Enfáticamente tiene que quedarnos a todos los cordeses claro que esto no tuvo nada que ver con la central de generación eléctrica de EPEC. Esto se produjo una rotura en un gasoducto troncal de 1.400 kilómetros que viene de Campo Durán y va a San Jerónimo de Santa Fe y que se rompió en ese lugar como se podría haber roto en cualquier otro lugar. Se rompió en la zona limítrofe entre el alambrado perimetral de EPEC y la zona de camino de la ruta provincial número 13. Esa deflagración que sucedió ahí generó como todos sabemos una muerte, algunos heridos más allá de todos los daños materiales, más allá del corte de la energía de 453 megavatios fruto de la salida de la generación de la central de EPEC. De las 6 localidades que han quedado afectadas y las áreas industriales y comerciales asociadas a estas 6 localidades, hay una que estaría ya en proceso final de recuperación del gas natural en términos de distribución en la localidad, a los comercios y a las industrias, que es Río Segundo. Teníamos entendido que Pilar iba a poder tener ya su solución encaminada desde primera hora del día de mañana. La última información que tenemos a TGN es que probablemente se demore un poco más y nos quedan las otras 4 localidades que todavía no tenemos un plazo cierto. En comerciantes, en industriales y en los mismos vecinos, motivo por el cual en reuniones anoche, yo lo he adelantado en algunos medios de prensa en la mañana de hoy, la Municipalidad de Pilar a través de la asesoría letrada va a hacer una presentación judicial, vamos a hablar, tenemos reuniones con todavía falta instituciones intermedias, centro de comercio y demás, para ver si ellos nos acompañan, si no nos acompañan la Municipalidad lo va a hacer, porque como intendente yo debo velar por el bienestar de cada uno de los vecinos. No es el problema de uno, sino que tratamos de ver cómo entre todos nos podemos ayudar. ¿Qué les han dicho para la zona de ustedes cuándo vuelve el gas? Bueno, la verdad que no tenemos precisión, creo que el Ministro también recién fue claro, nosotros por el momento, ni el Gobierno provincial, ni en el caso de los intendentes, no tenemos precisiones. Por eso tenemos que abocarnos pensando que esto puede demorar un tiempo que no prevíamos quizás el día viernes.